Hola que tal amigos de EnShock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en productora sesenta y nueve y como pueden ver acompañado nada más ni nada menos que de la modista de México, Manny Viramontes, ¿cómo está mi Manny? Muy bien Jorge, gracias, aquí estamos felices, ¿cómo ves? Ay, no, si se te ve bien alegre. Bueno, vengo agripado, pero ¿qué crees? Ah, tienes gripa, un poco agripado, así que si me viven con la voz varonil, es por la gripa. Ah, yo pensé que ya te estabas haciendo, no, ¿qué crees? A nada de los cinco mil ya en Facebook, porque te acuerdas que estaba atorado con, ¿quién sabe qué le había picado yo? Y pues mira, ahí ando ya en esas. Y se están queje y queje que no aceptas a mucha gente o que no les contestas. No, o sea, a todo mundo le contesto. ¿Todavía tienes solicitudes pendientes o ya no? Todavía. Ah, pues ya hay que contestarlas. Ya, y luego ahora después del convivio que hubo en el parque hundido, que muchas gracias, otra vez más, más personas estuvieron mandando mensaje tras mensaje. Ah, pues qué bueno, eso se trata, ¿no? Eso. De que estés en comunicación con la gente. Muchas gracias a todos. Ay. Pues ni modo. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de Luis Miguel para variar. ¿Cómo dice? Luis Miguel sigue dando de qué habla. Bueno, él yo creo que. ¿Cómo dice? Siempre, ¿verdad? Va a dar de qué hablar. Siempre, siempre. Que si es, que si no es, que si cancela, que si está borracho, que si este lo están doblando. Ya ves que ahora lo va a demandar el ingeniero de audio. Ah, el que se golpeó al tipo. Bueno, ya no se sabe. Y ahora ves que siempre aparece también de de blanco con negro o de negro así. Ahora ya salió hasta con playera así de rayas rositas. Claro, claro. Muy bonita la camisa, ¿eh? Pero imagínate ahora, ya no se sabe si es nuestro sol de México. O lo están doblando, como dices. O anda medio nubladón ahí ya. Oigan, pues, pero el día de hoy no nos vamos a enfocar tanto a Luis Miguel, más bien a Marcela Basteri y su mamá. Porque, bueno, ya ves cuánto a cuánta polémica ha existido que si es eh Honorina Montes, esta mujer que 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 era una indigente y que ahora está allá en el hospital. Exacto. Eh 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 resguardada, digámoslo así, este para que porque mientras le hacen la prueba de ADN o se confirma que es que es otra persona. Pues fue fue este Luis Miguel a Argentina. El gran escandalazo. Irá a mirarla, irá a buscarla, los familiares, ya ves que las primas fueron a buscarlo y. Ni nada, no las quiso recibir. Para afuera. Adiós. 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 Bueno, pues ahora resulta que lo que está dando mucho de que hablar y que tenemos que comentar pues son las declaraciones de este señor ex ex director de la Interpol México que se llama. Miguel Ángel Aldana. Miguel Ángel Aldana. Aldana. Que además era como como una persona muy cercana al negro durazo, ¿no? Acuérdate que en aquellos años cuando existía, bueno, todavía hay hay existen algunas cosas, pero estuvo muy fuerte todo lo de la corrupción, todo lo que se hacían los tejes y manejes, que si ya no le caías bien, quién sabe de la noche a la mañana desaparecías. Que si le hablaste que no sé que quién sabe ya ni tu casa existía. Yo creo que la peor época que existió en cuanto a ese tipo de cosas. Exacto. De levantones y demás. ¿Te acuerdas? Pues fue lo de la época del negro durazo. Del negro durazo. Que además era el jefe de la policía. Y aparte por el presidente que estaba en aquel entonces. Bueno. Aparte. Aparte. Eso es otra historia. Pero acá, acá entre las historias que se cuentan del negro durazo es que que si los policías no llevaban su su digamos que su mochada del día, que era levantar un número de infracciones que generaba un cierto número de dinero, bastaba para que les hicieran y les hicieran los tehuacanazos esos que les echaban así en adentro de la nariz. Pero acuérdate que si no, ah no, vas a ver, sabemos dónde vives, quién es su familia y todo. Ajá. O los metían a botes que de ácido y no sé, no sé qué cosas. Ah, pues tú me iba a salir ya con cara. No, pues ya sin cara. Bueno, el caso es de que este señor, para variar, pues era muy amigo de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. Con pinche. Y este señor Aldana, Miguel Ángel Aldana. Miguel Ángel Aldana. Pues era un subordinado, digamos así, además amigo de el negro durazo. Entonces, eh, cuenta la historia que también fue a dar al a la cárcel, ¿no? Fue al reclusorio, de hecho ahí es donde se, se, mira, la desaparición de la señora Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, se dio entre el ochenta y cinco y el ochenta y seis, ya muy fuerte, digámoslo, hasta que ya no podían ocultarlo, fue en mil novecientos ochenta y seis, y por los tejes y manejes, como decías, de negro durazo, pues se le acaba el poder al hombre y bolas que se va este a la cárcel. Miguel Ángel Aldana. Y el negro durazo. Y el negro, obviamente, imagínate todo eso. Pero, ¿cómo es posible que Miguel Ángel Aldana habla con unas personas, o con un hombre que, que está supuestamente con la mamá de Luis Miguel, le pasan a la mamá de Luis Miguel y habla? No, es que, es que él dice, en la declaración que él dio, él dijo que él estaba con el negro durazo. Ah, exacto. Ya en mil novecientos que ochenta y ocho, creo. Es decir, dos años después de toda esta historia de que, de que Marcela había desaparecido. Lo más fuerte fue en mil novecientos noventa y uno, supuestamente. Bueno, en el ochenta y ocho, que llevaba dos años desaparecida, el negro durazo estaba junto a Miguel Ángel Aldana. Marcan por teléfono y resulta que escucha que está hablando el negro durazo con Marcela Basteri. Entonces, bueno, ahí como que él dudaba y decía, pues, quién sabe qué cosa más extraña está pasando aquí. Se supone que Marcela está desaparecida, que igual ya está muerta. Exacto. Y que después el negro durazo le dice, a ver, te voy a pasar a Miguel Ángel que te quiere saludar. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Aldana? Y este señor habla con Marcela Basteri y Marcela le dice que está muy bien, que no sé qué, que todo está perfecto. Y él le dice, bueno, y has hablado con Luis Miguel, ¿sabes algo de él o estás escondiéndote? ¿Qué está pasando? Y que ella le dijo, no, todo está bien. De hecho, ya tengo comunicación con Luis Miguel. Entonces, no, no, no hay ningún problema, todo está bien. Por lo cual, ahora este señor viene a decir y a confirmar esto y a decir que sí, que él sabe que Marcela está viva y que tiene comunicación con Luis Miguel. Hasta hoy día. Pero que lo que no entiende es por qué pasó todo esto de la desaparición, por qué, por qué tanto misterio alrededor de esa historia, cuando debería de ser tan normal, pues, que fuera de la mamá de Luis Miguel le anduviera por la vida común y corriente. Y disfrutando de todos los éxitos y lo bueno y lo malo de Luis Miguel hasta la fecha. Es como cualquier mamá, ¿no? Exacto. Finalmente son más éxitos, yo creo que derrotas. Exacto. Entonces, llama mucho la atención que esta declaración acaba de salir, la acaba de dar la semana pasada este señor y digo, por el lazo que tenía tan directo con el negro durazo y por el puesto que tuvo dentro de la Interpol, no creo que nada más se atreva a decirlo por llamar la atención. No, no habría motivo, ¿no? Y acuérdate que también se rumora que uno de los tres hijos de 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 Marcela Basteri. Sergio. Sea este hijo del negro durazo. Que yo la verdad es que no creo esa versión. Ay, no, porque no se le ve nada del negro. Sergio, mira, Sergio es idéntico a Luis Miguel. Digo, ahorita yo no lo he visto como está en la actualidad, pero por lo menos hasta donde yo lo conocí, donde yo lo tuve frente a frente, que fue cuando él tenía como diez, como veinte años yo creo. Allí en Guadalajara y que traía el cabello largo. Sí. Como lo trajo Luis Miguel un tiempo también, era idéntico a Luis Miguel. O sea, las mismas facciones y todo. Lo mismo, lo mismo. La sonrisa, los dientes, o sea, era idéntico, nada más que yo creo que Sergio siempre fue como como más delgadito. Y más buena onda. Ah, bueno. Más accesible. No tan accesible, porque siempre, no, no porque fuera mala persona, sino porque siempre tenía que tener como esa, esa, esa protección de que no se enteren que soy tal, de tal, de tal, porque entonces me empiezan a a preguntar. Ay, de veras. ¿Sabes todo eso? Es cuando estaba con el doc. Con el doc. Exactamente. Pero, no, de hecho, de hecho yo, yo hablé con varias personas que en aquel momento iban a tomar clases al quinto elemento, que era la tienda y lugar de entrenamiento que tenían de yoga y de otro tipo de actividades así, ¿cómo le llaman? De como alternativas y mucha gente decía que era súper nice y súper agradable y así, muy, 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 muy buena onda. Ah, mira. De hecho, él daba las clases de yoga. Ay, qué padre. Ay, ¿cuál paso? Y luego también sabía leer la mano. Ah. Un día lo descubrí en un paparazzi por ahí, debe estar en alguna revista, este, iban a comer el dog y él, y en el camino se encontraba una persona que, que seguramente, digo, obviamente yo no veía que, que, o más bien no oía que platicaban, pero algo le dijo, me imagino que le ha de haber dicho, oye, ¿cómo me ves? Me tengo tal, tal problema, tal rollo, no sé. Y entonces, eh, Sergio agarra, le agarra la mano. Y le empieza así y le dice, no, pues así, ya sé, ya sé. Esta noche cena Pancho. Ay, y me va a dejar todo. Me dejas abierta la puerta. Casi, casi, soy yo, ¿verdad? Entonces, y aparte acuérdate que también Sergio, eh, tuvo alguna, algo, ah, una novia que lo metió como en muchas problemas allá en Guadalajara. En Guadalajara. Con el dog, y en general, o sea, porque fue mucho chisme a partir de que se enteró que era hermano de Luis Miguel. Sí, que fue más el boom en aquel entonces y dijo, ay, aquí soy. Exacto, pero ya al, al, al darse cuenta que Sergio no iba en serio, pues ella empezó a soltar información. Sí, porque vas percibiendo si te quiere usar, si te quiere investigar, te está preguntando como cuando forzas algo. Ajá. No, no, no. Y, y la gente le decía, oye, ¿te pareces a Luis Miguel? Ah. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Ajá. ¿Usted cree? No, pues le, él decía, ay, pues no sé por qué, eso me han dicho, pero no sé. Y así. Pues es lo mismo. De hecho, acuérdate que estuvo trabajando hasta en un bar de mesero. Es lo que te iba a decir en el bar. Imagínate el haber estado, que fuéramos a un karaoke o lo que fuera, y de repente, oye, ¿cómo se parece ese al hermano de Luis Miguel o a Luis Miguel, no? Y pues ya. Y que dijera. ¿Qué va a pedir? ¿Cómo dice? Y que él dijera, y las chicas de allá se parecen a Maribel, guarden en él. Ajá. Y nosotros así. Nosotras. Bueno, yo a Leida Núñez. Por viejas nos dijeron. Por viejas. Ay, no. Ay, viejas. Ya quisiera. Ya quisiera, Maribel, mira el corpazo y naturalita fitness. No me he puesto ni labios, miren. Cara lavada. Pues poquito. Poquito. No, no tan limpia. Pero bueno, el caso es de que lo que se me hace raro de lo que dice este señor, porque nada más menciona a Luis Miguel. Nada más, exacto. Cuando se supone que entonces debería de tener comunicación tanto con Sergio como con Alejandro. Debe de saber más cosas, obviamente. Pero yo que sepa, Sergio tenía claro que su mamá se había muerto. Y ya grande, te estoy diciendo. Exacto. A mí eso me lo contó el doc. La. La. Que se había muerto Maribel. La última escena que vimos en la serie de Luis Miguel, que es cuando le entregan el sobre, ya sabemos en dónde está tu mamá. ¿Será eso lo que le dieron los de la Interpol y todo eso? Puede ser, porque justamente él tiene que ver con la Interpol. Y por lo que entendí, él se encargó de hacer, o sea, formó parte del equipo de investigación. De investigación. En aquel momento. Ay. Pues ve tú a saber. Puede ser. Señor Miguel Ángel. Pero será que Luis Miguel sí la vea, pero los otros hijos no. Pues no sabemos. Es la cuestión. Si está en egoísta, no ve a sus hijos, ¿tú crees? Vas a decir a su mamá, te pago, te doy, pero no quiero ver a nadie más. Para que no te saques dinero. ¿Tú crees que sea así? Claro. Ay, no, Mari, no seas mala persona, ¿por qué va a ser así? La chica. Es que no sabemos, la verdad, ¿cómo reaccione? Pues sí, pero ¿qué tiene que la ver los tres hermanos? Pues sí, yo sí quisiera ver a mi mamá. Bueno, si fuera mi mamá ella, ¿verdad? Ay, ahora ya es la Luis Miguela. Ay, ¿qué será? Si Luis Miguel fuera J, así sería. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, a ver, vamos a decir. Vamos a hacer una prueba. Imaginemos que Luis Miguel dejó de ser lo varonil que era y lo guapo y así todo lo que tiene súper nice y se convirtió en Manny Viramonte, Manny Miguel. Ay, yo sé, sin cuello. A ver, estás en concierto. No, me vas a entrevistar. No, ah, bueno, te entrevisto. Así. Eh, Luis Miguel, es un placer que estés con nosotros, de verdad, te hemos buscado por cielo, mar y tierra. Luis Miguel, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Luis Miguel. Ay, ¿qué ha hecho aquí? ¿Eres el verdadero? Sí, sí, soy el verdadero. Sí, soy el verdadero. Se me hace que tú eres el doble. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, ¿cómo dice? Oye, acá, levántate, levántate y no pidas más perdón. Ah, sí, ahorita. ¿Cómo no sé? Pero imagínate, no, no, no. Oye, Luis Miguel, pero tú eras muy varonil, ¿qué te pasó? Ay, no sé, es que vine a Guadalajara y aquí perdí algunas cosas. Imagínate. Si eres papá de los hijos de Araceli Arambula. Acá entre nos, mana. No. Me la cuenteé. Me la cuenteé. No, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. No puede ser Manny Viramonte. No, Luis Miguel. Ay. A ver, haznos una, una de las, de tus posiciones de cuando, de cuando haces el, el, en tus shows, el, ¿cómo dice? Ah, sí. Yo estoy muy satisfecho con mi público y sobre todo la próxima gira dos mil veinte que vamos a hacer Alejandro y yo. Ya nos pusimos de acuerdo a Alejandro Fernández y yo. ¿Cómo llegaron a un acuerdo Alejandro y tú? Pues nos fuimos a Ritz allá en Guadalajara y pues ya sabes, llegamos a un acuerdo. Así sería. Ay, qué horror. Pancelado, Luis Miguel. Adiós, Luis Miguel. Oye, y si no levanta la cabeza la más cejada. Ay, ay. Más rápido. Así que, ¿cómo dice? Pues, ah, ese es el truco. No, yo ya no quiero saber nada de Luis Miguel. No, entonces ya no. Vámonos. Ya no cantas la incondicional. No, ya no. Ahora cantas la de ¿por qué me habrá besado? ¿Por qué? No, ¿cuál era la canción donde golpeaste el sonido? No recuerdo el título, pero ahora ya canta más las canciones que a nadie le gusta. No, pero yo digo por ti, por J. Oca. Ya nos vamos. Terminamos esta entrevista. ¡Májico! Terminamos esta entrevista con Luis Miguel afeminado. Y toda enredada, españolada, ajotada. Eres o no, Luis Miguel. ¡Cómo no sé! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Bye, bye! ¡Cómo no sé! ¡Adiós! 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 Jó, chó, 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 chó! ¡Hejó!